¿Pero te busqué? Ya se dice que poco no, porque pobre es. Mexicana probando ñoquis. Así se... Así se va a titular este video. ¿Cómo se ve? Mexicana probando ñoquis. A ver, primera impresión. ¿Cuántos te debemos llevar? ¡Delicioso! ¿Está lo de ñoquis? Nunca he vivido lo que se había probado. ¿Qué es esto? ¿Cómo no se había querido? Probar, tómalo. Viste, una vez que probás todo, después... Después podés definir bien qué es lo que te guste y lo que no. Yo no he probado el taco no, porque yo estoy muy segura. Es decir, si nunca estuviste, no podés decirlo. Juan, por favor.